El 8 de septiembre de 2014, el maestro Chick Corea estuvo en la escuela Fernando Soro. El maestro Chick Corea, 20 veces ganador del Grammy, pianista y compositor, alcanzó un estatus de leyenda viva después de cinco décadas de creatividad sin precedentes y una producción artística que es sencillamente asombrosa. El maestro Chick Corea dirigió un taller de música llamado Piensa por ti mismo, en donde interactuó con los asistentes compartiendo anécdotas de su vida, respondiendo preguntas y dando ejemplos creativos y ejercicios para fomentar una mentalidad positiva. Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Efraín Vélez, profesor de aquí de la escuela Fernando Soro. Muy contento por tener al gran maestro Chick Corea aquí en Colombia y pues motivo de orgullo que haya venido aquí a este lugar, en donde pues nosotros tomamos clases todos los días, parece que es un sueño hecho realidad. En cuanto a la clínica, el taller, pues es solo hecho de su presencia y de su magnetismo espiritual y de la conexión cósmica que él tiene con la música ya es suficiente. No importa las preguntas, no importa nada más. Muy contento por haberlo podido escuchar y poder sentir su energía y su presencia. En términos generales, felicito a la escuela, felicito al maestro Edilson por el esfuerzo que hizo y me parece maravilloso. Gracias. Mi nombre es Alejandro Nieto, pianista de jazz latino. Ha sido una dicha, una diversión poder tener la oportunidad de, no lo creía, subir, preguntarle y ante todo tocar con él. Estaba que me lo creía increíble, o sea, uno de los músicos que más he admirado en mi carrera pianística. Felicito a la Fernando Sor que abre este tipo de espacios y de verdad es el líder en este tipo de eventos. La verdad, muy, muy, muy conforme, un sueño, haber tocado con el maestro. Carlitos del Puerto, un bajista increíble, súper versátil, la influencia latina y fuerte, fuerte, fuerte en la música. Y bueno, un gustazo, aún no lo creo, súper espectacular. El maestro Chiqui Corea estuvo acompañado por los maestros Carlitos del Puerto y Luisito Quintero. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlitos del Puerto. Contentísimo de estar aquí en la Escuela Fernando Sor. Contentísimo de conocer a todos los jóvenes estudiantes colombianos. Muchos talentos que he visto. Feliz de ver que los colombianos están levantando la música. Y esto es una escuela fantástica. La gente debe venir aquí y estudiar. Es una escuela fantástica, súper organizada. Y le quiero agradecer a Edison Gómez por invitarme. Hicimos una clínica. Primero yo hice una clínica con Luisito Quintero, un percusionista melisonalo venezolano fantástico. Y después tuvimos la oportunidad de dar una clínica con el maestro Chiqui Corea aquí en la escuela. Y a la gente le encantó. Así que estamos felices de estar aquí con ustedes. Y gracias a Dios, ojalá podríamos regresar pronto y hacerlo otra vez. Mi nombre es Luisito Quintero. Estamos aquí en la Escuela Fernando Sor. Haciendo una clínica. Pues nada, quiero decirle a todos los estudiantes y a todos los organizadores de la escuela que muchas gracias por la invitación. Y bueno, decirle a los estudiantes que sigan para adelante que si yo pude hacerlo, ustedes pueden también. O sea, sigan adelante, escuchando música, haciendo preguntas, haciendo investigación, todo lo que ustedes puedan nutrirse de la música, que lo sigan haciendo. Y bueno, sigan adelante. Bendiciones. Tú puedes mostrar, enseñar cómo hacer cosas técnicas, pero no puedes enseñarle a alguien a apreciar algo hermoso. Para más información de nuestros próximos eventos, ingresa a nuestra página web www.fernandosor.edu.co